¡Hey! Muy buenas a todos, mi nombre es DRS y bienvenidos al primer tutorial del canal. Gracias a todos por los 4000 suscriptores, sois increíbles. Y nada, pues hoy os enseñaré como editar un render en Photoshop, como crear los bordes de iluminación ya que mucha gente me lo estaba pidiendo. Y nada, pues empecemos. Lo primero, pues yo utilizo el rig Aniswig, versión 9. Y también pues la Lightroom es la de Naveox, os lo dejaré todo en la descripción. Este render, pues bueno, lo he hecho de prueba. Este modelo, pues lo tenéis también en la descripción, está hecho por Decifer. Se llama Vardana o algo así. Y pues nada, pues la espada me la cogí de selfie, está gratis, no me acuerdo de como se llamaba. Y nada más, pues está extruido, está todo, la luz está aquí. Y por último, pues bueno, la screenshot está cogida de mi pack gratis, de mi pack gratis de este, del Vibram Excursor Pack. Y bueno, pues todo lo tenéis en la descripción para que lo compréis, para que lo descargue la cosa que son gratis y nada. Y todo eso, y pues nada, pues empecemos. Lo primero, pues cuando cogéis el render, le dais aquí, botón derecho, a opciones de fusión. Y luego le dais a Supervisión de degradado. A vosotros os parece así. Lo primero, utilizo Photoshop CC 2017 Pro. Y pues bueno, tampoco cambia muchas cosas si son la 2015 o la 2014. Aquí en el estímulo este blanco elegís un color oscuro, el negro en este caso. Y en el otro, un blanco. Lo que podéis hacer es indicar siempre la zona iluminada, la blanca, a la parte donde está iluminado. O sea, como la luna aquí ilumina el render en la derecha, pues ponemos la parte blanca a la izquierda. O si no, lo subimos un poco. Así por ejemplo. Y le damos a Superponer. De así a así. Y le bajamos un poco la opacidad al 80% o al 81. Según el render. Luego, espérate, le voy a bajar un poco porque no queda, no se ve. Luego le damos a Replandor Interior. A vosotros aparecerá así. Blanco y en trama. Bueno, pues lo que hacemos es... Cogemos aquí el blanco. Le damos a sobreponer color. A Opacidad. Lo ponemos por aquí. Y ahora, muy importante, lo subimos. Perdón, aquí era sobreponer color. Según el render, si queréis mucha iluminación en los bordes, pues... Lo ponéis. Y lo que lo podéis tocar es un poco el retraer. Y aquí un poco el tamaño. Siempre la opacidad que sea muy poco porque demasiado blanco no queda bien. Si manesta Lightroom no tiene muchísimas sombras, así que no se puede poner mucho a Replandor. Así que pues... Una opacidad así, por ejemplo. A ver... Así está bien, en mi opinión. Y luego lo que podéis hacer es... En este caso, como los colores que predominan es el azul. Y en la screenshot no. Pues le podéis poner aquí en superposición de colores. Un color azul claro. Así, por ejemplo. Y ahora le dais a superponer. Y la opacidad tampoco os paiséis mucho. Eh... Una cosilla así. Mejora bastante los CCs. Eh... Y bueno, pues así se puede quedar. Luego os he atinado. Eh... A vosotros os parecerá así. Eh... Siempre multiplicar. Le podéis subir un poco la opacidad. En tamaño. Regularlo un poco. Y en distancia. Al ciento doce. O algo así. Y aquí la opacidad. Bajarla. Y esto lo que hace es remarcar las zonas de dentro. El interior del render. Un poco más negras. Eh... Y nada. Pues lo podéis poner así un poquillo. Un poco. Y ya está. Luego, lo que también podéis poner según los renders. Es el superposición de motivo. Eh... Bueno, vosotros parecerá así. Eh... En el... En el... En la versión de Photoshop de CC 2017 Pro. Eh... Os aparece... Eh... Muchos... Muchos... Muchos motivos, ¿no? Muchos... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Eh... Sí, aquí están los motivos. Y aparecen todos estos. Lo que voy a poner era lo... El tramado. ¿Dónde estaba el...? No me acuerdo. Bueno, que podéis aplicar y queda bien también. Eh... Yo en este caso no lo utilizaré. Y luego el... Podéis tocar un poco el bisel y el trileve. Según el... Según el... Según el... Según donde esté la iluminación. Yo la voy a dejar... Eh... Por aquí. En ángulo al 48. Eh... Y en profundidad, sobre todo... Eh... Al 84. Y aquí, donde estaba en trama. Le dais a... Eh... Sobreponer color. Que es muy importante. Y la opacidad la... La subís al máximo. Eh... Y luego ya podéis... Tocáis un poco la... Como digo, la profundidad. Y en profundidad, pues lo podéis tocar así. Y... Y... La profundidad... Yo la he dejado en 6. El tamaño al 7. Y la profundidad al 125. Y como digo, según cada render. Eh... Y según donde esté la iluminación, sobre todo. Eh... Pues bueno, así se nos ha quedado. De... De... De esto sin... Sin editar. A... A esto. Este sería el... Un paso muy importante. Esperate. Le voy a bajar un poco... Eh... La... La... Aquí, donde estaba la opacidad. Que se nota muchísimo. En bisel en relieve. Eh... Y nada. Y luego ya le dais aquí a esta flechita. Para que no se vean los efectos. Y así se queda. Luego... Eh... Más cosas. Eh... Lo... Como... A ver. Podéis ir a... A licuar. Eh... Y esto... Como digo. Puede quedar bien. Y puede quedar mal. Para algunas renders. Eh... Podéis aquí tocar. Y hacer que la ropa como que se mueva. No sé si... Si lo veis. Y queda... Y puede quedar bien. Yo en este caso. Lo voy a... Voy a tocar solo... Un poco. Pero como digo. No me... No me gusta mucho como... Como queda. Eh... Porque... Las líneas aquí están rectas por ejemplo. Y... Y como que no... No me gusta. Así que lo voy a dejar así. Eh... Luego. Ya sería lo siguiente. Aplicar efectos de... De iluminación. Eh... En cuanto a trama. Pues... Elegís aquí el... El color. Espérate. Aquí voy a coger yo el panel... La paleta de colores. Eh... Y luego ya pues... Aquí. O aquí como queráis. A botón derecho. Eh... Seleccionáis el... El tamaño del pincel. Eh... Yo voy a utilizar uno de que no tenga... Eh... La punta muy... Eh... Muy dispersada. Vale. Eh... Y ya pues... Creemos una nueva capa. Como veis. Eh... Y... Cogemos un color rojo. Eh... Voy a... Voy a hacer un poco más grande. Tampoco me... Espérate que me ha pasado. Eh... Y... Y eso. La... La ponéis encima. Doble toque. Si... Si lo veis necesario. Y aquí en... Control T. Que es... Transformación libre. Eh... Hacéis el... El... El resplandor. Eh... Esto rojo. Eh... Más grande o más pequeño. Según el caso. Y aquí le deis sobre todo a trama. Que es muy importante. Y sobre todo también le bajé la opacidad. Eh... Luego le podéis poner un efecto... Eh... Blanco. Aquí. Para que... Pues bueno. Se vea... Eh... Más remarcada la zona de... Eh... Pues eso. La zona más de... La zona de... De donde le está dando la... La iluminación. Yo la voy a dejar así un poco. Y ahora... Eh... Aquí la hacemos pequeño. Así. Y le deis a... A trama. No me gusta mucho como queda. A ver... A ver... A ver... Y eh... Era esto. ¿No? Sí. Aquí... Se lo voy a bajar sobre todo un poquillo más. Ahí. A ver ahora como... Como queda. Ahora ya queda muchísimo mejor. Eh... Luego. Más cosas. Eh... Efectos de... Bueno. Lo hacéis así en todas las partes del render. Y vais coloreando, por decirlo así. Eh... Las zonas más... Más importantes. Si lo queréis hacer en la misma capa o en distintas. Eso... Da igual. Y vais sobre todo remarcando la parte de... De donde le está dando la iluminación. Para que quede mejor el... Eh... Luego le dais a... En la capa del render. Control J. Que es duplicar. Le dais a galería de filtros. Eh... Y le dais a... Estilizar. Eh... Yo tengo muchísimo brillo. Así que lo podéis bajar. Eh... Y en subizado. Yo siempre me gusta ponerle cero. Porque si lo pongo muy redondeado. Como queda render. Ahora cuando se lo ponga. Eh... Se ve que no... Que no queda bien. Entonces subizado. A uno o a dos. Yo lo voy a dejar en... En este caso dos. Y en el sur a uno. Porque si no queda... Eh... Queda muy ancho, ¿no? Quedáis aquí a ok. Y le dais a... Sobreponer color. Eh... A ver ahora. Le bajamos la opacidad. Y voy borrando. Las partes donde... Eh... Espérate. Le voy a dar aquí. Eh... Las partes donde... Pues eso. Donde... Tal. Eh... Le daba aquí a rasterlizar capa. Aquí estaba. Y... Y... Nada. Pues eh... Podéis empezar así. Yo aquí, eh... En la espada. Eh... Como la iluminación está viniendo desde la derecha. Le voy a borrar las partes de... De... De abajo. Y un poco de... De arriba. Así. Eh... Luego de abajo. Eh... Un poco por aquí. Y sobre todo las manos que quedan de pena. No me gusta nada como... Esto. Y aquí en esta mano también. Y... Así. Eh... Aquí le voy a poner... Eh... Eh... No le voy a poner nada. Le iba a poner algo y luego pensé que no. Eh... Y aquí en el pelo se lo voy a quitar porque ahora vais a ver lo que voy a hacer. En el... En el pelo. Espérate. Se lo voy a agarrar un poco. Ahí. Eh... Y aquí la mano. Que no queda bien. Ahí está. Eh... Así... Así... Así ha quedado. ¿Lo veis? ¿No? Aquí lo borramos un poco. Ahí. Ahí está. Bueno. El paso siguiente es el más importante. Es el que mucha gente me estaba diciendo en los comentarios. Que cómo se hace. Que cómo... Eh... Cómo puedes hacerlo. Que cómo... Cómo diantre se puede hacer. ¿No? Eh... Así que... Eh... Se puede hacer de distintas maneras. Yo os estoy hablando del resplandor este que se pone en los... En los renders. Eh... Para remarcar la zona. Por ejemplo aquí en los ojos siempre me gusta pintarlos. Aquí en rojo, ¿no? Aquí se lo voy a poner de blanco. Y aquí donde le está dando la iluminación se lo voy a poner de blanco y de azul. Eh... Se puede hacer de distintas maneras. Eh... La mejor es comprarse una tableta gráfica si no tienes. Eh... Una tableta gráfica y con un pincel que ahora os voy a hablar de los... De los pinceles. Eh... Pues... Lo vais pintando. Eh... Y lo... Y lo vais haciendo, ¿no? En la tableta gráfica y en la pantalla pues bueno pues lo vais haciendo y eso. Luego la siguiente técnica que se puede hacer es con la pluma. Eh... O cogéis un... Bueno ahora lo de los pinceles lo explico. Lo hacéis con la pluma y también nos sale aunque no me gusta la técnica. Y luego la que a mi me guste la... Como lo hago es con la tableta gráfica y con el... Y como digo con el pincel. Eh... Aún a veces si los trozos son muy pequeños se puede hacer directamente con el ratón. Si se quere... Pero si quieres una mejor precisión y que la línea queden más rectas y todo eso. Eh... Pues bueno. Cogéis una tableta gráfica. La mía es la Huion P160 Pro. Eh... Está muy gratis ya. O sea está... Cuesta muchísimo menos que cuando yo la... La compré. Eh... Y sobre todo pues me ha dado... Eh... Eh... La... Recomiendo que la compréis porque es la hostia de verdad. Es muy... Es una tableta gráfica muy buena, muy profesional. Y me gusta mucho como... Como digo como queda. Entonces... Eh... Vamos al apartado de los pinceles. Le dais a... Aquí... A... A ventana. Y aquí... Le dais la palomita al pincel. Eh... Y... O cogeis los pinceles. Eh... Entonces yo tengo este pincel. Que lo tengo siempre a tamaño 3 o tamaño 1. Eh... Si lo veis el trazo. Eh... Aquí se hace más... Más grueso, ¿no? Entonces lo que podéis hacer es... Eh... Cogeros uno que viene por defecto. Eh... Aquí en Photoshop. Por ejemplo. Voy a coger... Uno que viene por defecto. O sea que viene en la mayoría. Eh... A coger por ejemplo. Eh... Cuál era el que estuve viendo. Eh... Este que he visto antes. Este que he visto antes. Este por ejemplo. Está... Está bien. Aunque este es un lapicero. Me gusta más que sea... Eh... Una brocha. A ver. Este por ejemplo. Eh... Entonces aquí le dais a... A cerdas. Eh... 1%. En longitud. Eh... En grosor. Eh... Así. Y en ángulo. Pues lo... Lo podéis tocar. Luego. Eh... Poses del pincel. Y bueno. Pues... Y ya está. Eh... Ya pues lo veis pintando. Entonces. Como os decía. Eh... Lo que voy a hacer son bordes de iluminación. Mucha gente me dice como se hace. Así que. Seleccionamos el... El color del ojo. Voy a empezar con el ojo. Que siempre me gusta empezar. Entonces. Eh... Con la I. Eh... Seleccionamos el... Eh... Espera. Es que he hecho una captura. Seleccionamos el color. Eh... Y con la B. Pues pintamos. Eh... No me gusta mucho como queda. Así que me voy a coger el mío. Bueno. Y eso. Y vais tocando por aquí las formas. Hasta que os quede una... Una forma parecida así. Siempre. El tamaño del pincel. Siempre dejadlo a 3 o a 1. Yo lo voy a dejar a 1. Así que voy a darle aquí a los pinceles. Lo voy a dejar ahí a la derecha. Y... Y pues nada. Le voy a dar... A ver. Vale. Eh... Ya nada. Pues eso. Empezamos a pintar. Eh... Siempre cogeros un color que sea un poco más fuerte. Para que se note como digo el... El... El cambio, ¿no? Eh... A ver. Ahí está. A ver. Me voy a coger el pincel. Me voy a poner a 1. Ahí. Y ya pues como digo es... Es... Remarcar la... La zona. Yo lo voy a pintar aquí. En el interior del ojo. Si llegamos a... 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 A 300 likes. Os dejo mi pincel. Este pincel. El que utilizo. Eh... En la... En la descripción. Y luego, eh... Como digo, también se puede hacer con pluma, ¿no? Con pluma. Le dais a... Hacéis un trazado donde queréis pintar. Eh... Ahí. Le dais ahora a contornear trazado. No estaba aquí. Le dais a pincel. O sea, antes tenéis que seleccionar el pincel que queréis. Y os queda... Bueno, ahora le dais a... Aquí. Y os queda así. Eh... Luego con el... Con la goma de borrar. Podéis borrar. A ver. Podéis borrar. También queda bien. Eh... No te digo yo que no. Pero que me gusta más de la otra manera. Con la tableta gráfica. Ahora mismo lo estoy haciendo con el ratón. Eh... Más o menos como lo hago, ¿no? Y pues nada. Ya pues eso. Le vais... Eh... Vais remarcando, ¿no? Oh... 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 No one can blame you. No one, no one can blame you. No one can blame you. Oh... You're my savior. Taylor. No one can blame you. You're my savior. Take care. Oh... 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 Y eso, y ahora quedan la parte última de los CCs, siempre brilla y contraste, subís el brillo y subís el contraste, aquí al 46, el brillo 25, en curvas, contraste medio y le deje la opacidad y la dejas al 20 o al 11, luego más cosas, en mapa de degradado le dais a este que siempre viene por defecto en Photoshop, siempre me gusta como queda, y le podéis dar en trama y aquí en bajar la opacidad, me gusta muchísimo como queda, y luego más ajustes, mezclador de canales, pues tocáis en los azules y un poco los rojos, tal y como, bueno, como digo, todo depende de cada rende que vayáis hecho, y aquí por último ya en equilibrio de color, voy a subir el azul, y así, y aquí le voy a bajar la opacidad a los 66, y luego más cosas, mapa de, no, esto ya lo he hecho, el blanco y el negro, voy a bajar un poco el brillo aquí, y los cianes lo voy a subir, no, lo voy a bajar, ahí, y aquí en opacidad la voy a dejar al 14, a ver, así, y todo esto la metéis en una carpeta, le dais aquí a una carpeta, le voy a meter aquí, cc, la voy a poner en rojo, y así como va a quedar el render, como digo, muchísimas gracias, y luego, bueno, aquí ya podéis poner el nombre, irnos a un banner y hacerlo, y pues nada, pasad el tutorial a todos los diseñadores que puedan entender, como digo, los bordes estos de iluminación que hago, y pues nada, pues espero que os haya gustado mucho, y nos vemos en el próximo, en el próximo epidart, que será dentro de poco, hasta luego. ¡Gracias!